Resolver x cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0 mediante el método de completación de cuadrados. Podemos observar que los términos que conforman mi trinomio ya están ordenados de manera descendente. Entonces lo que sigue es que el tercer término lo vamos a transponer, es decir, lo mandamos del otro lado de la igualdad. Quedándonos x cuadrado menos 2x igual a 1, ya que como estaba restando pasó a sumar. Luego calculamos b medio al cuadrado, entonces ¿cuánto vale b? Vale menos 2, es lo que multiplica a x, es decir, es el coeficiente de x. Ok, esto será menos 2 entre 2, todo eso al cuadrado. Menos 2 entre 2 da a menos 1 y menos 1 al cuadrado es igual a 1 positivo. Y ahora dicho resultado lo sumamos y restamos en el lado izquierdo de nuestra igualdad de la siguiente manera. x cuadrado menos 2x solo lo bajamos y ahora ese resultado lo sumamos y restamos. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Si yo sumo y resto 1, es como que no estoy haciendo nada y simplemente me queda mi ecuación original. x cuadrado menos 2x igual a 1. Entonces los primeros tres términos los voy a poner dentro de paréntesis y al primer y tercer término le sacaré su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrado es x y de 1 es 1. ¿Por qué le saco la raíz cuadrada de estos términos? Porque dicho trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces eso lo expresamos como el cuadrado de las raíces encontradas separadas por el signo del segundo término. Ah, los demás términos son los dos bajos. O sea, menos 1 igual a 1. Este menos 1 lo puedo mandar a sumar al otro lado de la igualdad. Es decir, lo vamos a transponer, quedándonos x menos 1 al cuadrado va a ser igual a 1 más 1. Es decir, x menos 1 al cuadrado es igual a 2. Ya que signos iguales se suman y se conserva el signo. Como necesito encontrar x, entonces este cuadrado me está afectando. Eso significa que le voy a sacar la raíz cuadrada a x menos 1 al cuadrado. De tal manera que para no alterar mi igualdad, también le tengo que extraer la raíz cuadrada al 2. Es decir, al lado derecho de mi igualdad. Por acá, suprimimos este 2 con el índice de mi raíz y me queda que x menos 1 es igual a la raíz cuadrada de 2. Pero, la raíz cuadrada de 2 no es exacta, me da un decimal. Entonces lo voy a trabajar como raíz de 2. Recordemos que la raíz cuadrada tiene la parte positiva y la parte negativa, por ser una raíz par. De tal manera que este 1 que está restando pasa a sumar al lado derecho de mi igualdad. Quedándonos que x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2 más 1. Por tanto, x sub 1 va a ser igual a, si tomo primero la parte negativa de mi raíz, será menos raíz cuadrada de 2 más 1. Y x sub 2 va a ser igual a, ahora tomo la parte positiva de mi raíz, entonces nos queda raíz de 2 más 1. Y chicos, hemos llegado al final de nuestro vídeo, el cual consistía en darle solución a esta ecuación cuadrática o de segundo grado, mediante el método de completación de cuadrado. Espero les haya sido de mucha utilidad, recuerden suscribirse, compartir y darle like. También nos pueden seguir en TikTok, nos pueden buscar como Orkish Channel Plus. Saludos y pente.